TensorFlow es una librería para Python, específicamente para el trabajo de inteligencia artificial en redes neuronales. Solo que algunas veces da un poco de trabajo su instalación. Aquí estamos tratando de correrla o importar esta librería desde Jupyter, pero nos marca un error. Lo primero que debemos de verificar es que efectivamente tengamos instalado la librería a través de pip. Entonces, pues primero verificar que efectivamente está instalada la librería. 3 install tensor flow. Y hay algunos detalles con... Bueno, se ha reportado en internet algunos detalles con algunas arquitecturas y sobre todo con GPUs. Vamos a ver si esta instalación que vamos a hacer funciona adecuadamente. Una vez que la instalación termine, el siguiente punto sería volver a correr Jupyter y tratar de importar la librería. Para determinar que la librería se puede utilizar adecuadamente. Pido una disculpa por la calidad del audio, pero estoy en un lugar con mucho ruido. Yo estoy utilizando algunos algoritmos de cancelación de ruido para evitar, pues, molestar con los ruidos aquí ambientes. ¿Qué es lo que se hace? Gracias. 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 importamos el nuevo tensorflow para ver si funciona y pues ya no nos marca el error. Algo importante a destacar es durante la instalación la cantidad de otros librerías que tuvieron que ser instaladas para el correcto funcionamiento de tensorflow entre ellas Keras, TermColor, NumPy, su actualización etcétera entonces verifiquen que cuando se instala tensorflow se actualizan muchas de estas librerías de python ya que si éstas no se actualizan es porque no se está haciendo el procedimiento adecuadamente Una vez que se importa tensorflow debemos de tener acceso a Keras en particular a layers y a dense que es uno de los parámetros que utilizamos para las capas de una red neuronal bueno este vídeo solamente tenía la intención de mostrar la instalación de tensorflow y su correcta instalación